Tienes que ganar partidas, o sea, nadie quiere ver un stream, porque los streams, la gente confunde, la gente que es nueva confunde los streams que quieren ver, porque he visto, me pasé a TikTok raza, entonces he estado más en TikTok que en Twitch, y veo otros streams de allá, güey, o sea, ya no es lo mismo, que Twitch, que todo ese pedo, entonces me voy a TikTok para ver qué pedo, no es la misma plataforma, entonces dices, qué pedo, qué hacen allá, güey, y veo mucha gente que pone el teléfono hacia frente, su cara, güey, y ellos juegan, o sea, es como que, güey, lo pongo así a mí, así como ahorita yo, güey, pero sin platicar ni nada, güey, es como que, güey, estoy jugando, güey, y ya, veme jugar, güey, eso, la verdad que no está muy, muy divertido, pero hay gente que lo hace, entonces, gente está entrando a hacer streaming, güey, y realmente veo que, pues, dices, güey, o sea, hacer stream no es jugar, o sea, la verdad, cuando tú ves un stream, güey, y ves a un vato jugando, es como que, vale, chingón, güey, pero si el vato nada más se la pasa jugando, no platique con la raza, no les comenta cómo estuvo su día, no les comenta algo sobre el juego, no les dice qué novedades hay del juego, alguna estupidez, güey, pues, la verdad, ese stream va a valer tres quesos, güey, entonces, a lo que yo me refiero es de que Twitch está muy bien, está súper épico Twitch, güey, y creo que es la mejor, y va a ser la mejor plataforma en muchos años, güey, pero, eh, ya, o sea, pasó como en YouTube, ¿vale? YouTube primero era genial, güey, hacías un stream en YouTube y era chingoncísimo, güey, de que te llegaba gente de Brasil, güey, de España, y te llegaba gente de todos lados, y tú conocías a su chingo gente y todo bien épico, pero llegó un momento que YouTube dijo, eh, güey, eh, me estoy prendiendo mucha larga, no estoy pagando mucha larga, no sé cómo estuvo el rollo, güey, pero si era como de que ya, se acabaron los streams, y se acabaron los streams, o sea, si tú te vas a un live en YouTube, ya, o sea, ya no hay lives en YouTube, güey, y así va a pasar desgraciadamente con Twitch, güey, ¿por qué? porque dicen, güey, es que sí, sí, hay mucho, hay mucho dinero en Twitch, demasiado, no tienes idea de cuánto dinero se mueve en la plataforma de Twitch, o sea, con todos, desde el que tiene 10 vistas, desde el que tiene 15 vistas, con una suscripción, desde el vato que llega y te compra 10 bits, güey, y todo eso, o sea, es dinero que a lo mejor dice, ah, poquito, compré un bit, pero eso, súmale a todos los millones de personas que están comprando un bit, güey, entonces es mucho dinero, y es como que Twitch dice, güey, eh, ¿por qué? ¿por qué le voy a dar dinero a estos vatos? si puedo yo ganar más, porque yo estoy gastando más y la plataforma de mía, entonces ahí es como que ya desmotiva, raza, la neta, güey, y por eso ya no hago mucho en Twitch, güey, la verdad, yo sé que la raza es que, ¿qué pedo, güey? ya, o sea, es como la tercera o cuarta opción, la verdad, la raza, ya, yo para decir, sí, güey, pues es que hacer un stream, me hace más chiquito para que se vea el juego, hacer un stream en Twitch, güey, antes yo estaba así de que, güey, no mames, güey, llegaron 3, 4 seguidores nuevos, güey, con madre, güey, me aventaba 2, 3 horas haciendo stream, güey, 3, 4 seguidores nuevos, güey, de repente 5, 10, y para mí era una mamalonada, decía, a la madre, güey, me fue genial, güey, 3, 4, 10 seguidores, güey, si te dan ride, porque la raza está esperando que les den ride, güey, la mayoría, yo también era de esos, esperaba que me dieran ride, no sé, soñaba con que fuera a venir un vato y me diera 30 mil, sí, vistas de un ride, güey, entonces, creo que eso, después, después, o sea, la raza ahorita, que está así, va a decir, ah, no mames, está con madre, güey, pero ya después de eso te das cuenta de que no, o sea, que no está chido Twitch, güey, la verdad, a lo mejor si tú eres un viewer, una persona que ve Twitch y consume Twitch, está chido, pero si tú dices, quiero hacer stream en Twitch, sí, está muy, muy pelado, güey, y te das cuenta que, por ejemplo, me cambié de plataforma, güey, me cambié a TikTok, güey, y te das cuenta de que en un stream de 100 minutos, de hora y media, de hora 20 minutos, o sea, en TikTok, güey, en un stream de una hora, güey, me llevo 100, 200 seguidores, de aquí, puedo jugar una hora y me llevo 5, 2 seguidores, y ahí es donde notas la diferencia y dices, ah, no mames, no está valiendo que es este pex, pero es porque, pues no sé, no sé qué piensa la raza de Twitch, güey, sí, intenté también, intenté también porque luego la raza es, pero es que hay una plataforma nueva, hay una plataforma nueva a raza que se llama Kik, está padre, dicen que paga mucho, va a pasar igual que en Trovo, o sea, hay una plataforma que se llamaba Trovo, muy poca gente la conoció, y te pagaban bien por hacer stream, por hacer stream, si tuvieras un viewer, tuvieras lo que tuvieras, güey, te iba bien el stream, el problema es de que tú tenías que hacer varias horas y completar las horas, era como un programa en Trovo, güey, donde decía, güey, por una hora de stream te pagamos, no sé, 3 dólares, por 6 horas te pagamos 12 dólares, por así decirse, ¿no? Y entonces ya la raza decía, ah, bueno, con madre, güey, y el problema ahí, raza, en Trovo, es de que la gente que entraba a Trovo se daba cuenta, de que decía, eh, güey, me están pagando por hacer stream, pues hago un stream, güey, tengo una consola y hago un stream, entonces, ¿qué pasó? Que ya no había viewers, güey, o sea, en Trovo fue lo malo, güey, que ya no había gente que viera streams, los que llegaban ahí eran porque sabían que les iban a pagar, chido, güey, y hacían stream, entonces, de repente era como, qué, güey, qué pedo, y todos los, todos, no les miento, si hice como dos semanas, güey, de stream, en Trovo, güey, más a lo mejor, si llegaban 30 o 50 personas, les decía, ay, qué rollo, qué rollo, de dónde eres, y me decían, qué pedo, cómo, qué haces, o qué estudias, trabajas, o qué chido, y todos me decían, todos, no les miento, si llegaban 30, 25, me decían, güey, acabo de terminar stream, y pasé a ver qué había, pero eran los mismos streamers de Trovo que iban ahí, güey, y decían, ala, Mauser, güey, qué rollo, entonces no había viewers, güey, y.